Mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado, quise yo para ganarme el milagro, como puede caberme tanto amor, si apenas... Que bueno que sigas conectado junto a nosotros a través de la magia de la televisión. Este primer invitado proviene del mundo artístico del país, considerado como un cantante dominicano de todos los tiempos. Participó en diferentes grupos, bandas musicales y orquesta como baladista, salsero y merenguero, hasta llegar a los Reyes del Caribe, orquesta que le dio la oportunidad de grabar su primer disco. Superando la barrera del tiempo y llegando a Buena Noche, Rabel. Hola Rabel, buena noche, ¿cómo te sientes marito? Oye, oye, excelente estar hablando contigo, mi hermano, un abrazo. Qué bueno. Aunque sea por aquí, cibernético, pero tú sabes que yo te amo mucho y todo el mundo te quiere. Amén, amén. Te bendiga mucho y gracias por tenerme esta noche contigo. ¿Está en Estados Unidos? ¿En qué parte está de Nueva York? Bueno, yo estoy por, no en Washington Heights, pero aquí me agarró la pandemia por cerca del City College, por la 1-135 y cerca de Broadway. Ok, ok, qué bien. Yo estoy en casa de mi mamá, que hace un año y pico que se nos fue, pero ella sigue aquí y yo la veo de vez en cuando, ella la sigo amando para toda la vida. Amén. Como son las madres, ya no hay que decir más de eso, con eso basta. Con eso basta. Rabel, ¿cómo te ha ido en estos días de pausa mundial y sobre todo en Estados Unidos, que ha estado totalmente pasivo? ¿Cómo te ha ido en estos días? Bueno, ha estado mucho mejor últimamente. Lo único que hay gente que se olvidan de que esto no ha pasado, que esto es algo, tú sabes, que va a durar un rato, pero está mejorando poco a poco. Ojalá que consigan la vacuna pronto, a ver si la gente sale con más y nos podamos reunir de nuevo, porque el problema no es estar aquí, es que eso es contagioso. Si tú estás cerca de alguien, tú sabes, hay un problema y a nosotros los artistas no ha, como a todo el mundo, pero a nosotros no ha dado más porque tenemos que estar reunidos para que oigan nuestra música. Aunque la magia de la televisión, imagínate, esto ayuda muchísimo. Por eso te agradezco tanto de que puedan verme y ver que estoy todavía aquí. Gracias al Señor. Bueno, yo creo que tú eres la voz más educada que ha cantado merengue, ¿cómo te digo? Merengue como populares, así, que debe ser una voz que cantar en su merengue totalmente romántico. Porque tú cantaste un tema que le llamaban La Mazorca, ¿verdad? Ese fue mi primer éxito. ¿Tu primer palo? Después que yo salí con... Yo era un tiguerito de Los Reyes del Caribe, La Mazorca fue un disco, pero que lo canté como si fuera una balada. La gente me decía, ¿cómo estás cantando un disco de calle con tanta melodía? Y yo dije, pero así fue que nació esa canción y mi voz se adaptó a ella y hicimos todo un éxito, yo creo, con uno de los más grandes que se ha dado en la ciudad de Nueva York, junto con otro tema que no lo canto yo, pero estoy hablando de los 70, junto con el de Nelson Coldero. La Trabajo es duro. Esos son los dos temas más fuertes que yo he visto que ha sucedido empezando en los 80, pero al final de los 70. Y hemos sido, tú sabes, bendecidos de esa forma y estamos... Yo sé, yo esta tarde hablé ahorita con Nelson, que lo iban a hacer una entrevista en Colombia, y estamos precisamente hablando de esos dos temas. Y muy orgullosos estamos de poder presentar nuestro pueblo, nuestra República Dominicana, en el mundo entero, porque hemos viajado y reggaete viajado, conociendo diferentes tierras, que es lo más bonito que tiene esto, cantarle a diferente gente, tu merengue. Muy bien. Ravel, tú eres de los artistas que se mantienen trabajando el año entero, aunque esté radicado en Estados Unidos, tiene la oportunidad de salir de Estados Unidos, de salir de Nueva York, ¿verdad? Claro, casi toda la vida yo he tenido esa fortuna. Últimamente tomé un, ¿cómo se dice? Un rececito, porque la salud a veces entra cuando uno no espera que entre. Y entonces uno está medio como asustado, no asustado, sino más preparado para que las cosas te salgan bien. Y yo quiero esta vez, tengo un tiempo ya que no canto, porque hace ocho años que me dio un derrame cerebral. No quiero hablar de cosas malas, pero estoy aquí, soy parte todavía de lo que Dios hace, que es un orgullo para mí. Puedo cantar, todavía mi voz está todos los días mejorando más y más. Recientemente tuve una recaídita, pero ya me estoy parando, estoy caminando todos los días, me estoy preparando, tengo un tema nuevo. Mi historia es larga. Necesitamos un par de programas de los tuyos, Nelson, pero vamos pronto, si Dios lo permite, y pasa todo esto a vernos allá en la República Dominicana. Muy bien, tiene un tema nuevo que le llaman Déjenme Beber. Déjenme beber. Beber. Oh my God. Ya tú sabes esa vaina, tú no eres fácil. Todo el mundo me critica, porque yo bebo mucho, y yo nunca llamo a nadie para hacerse rucho, si no me dan de beber en lloro. Una vaina de beventina. Tú sabes que en el país, en todos los países del mundo le gusta beber. Ya yo he bebido demasiado, yo bebo socialmente, pero es alegría, es barbaridad. Déjenme vivir tranquilo, que como quiere que uno viva, tiene la vida en un hilo, que como quiere que uno viva, tiene la vida en un hilo. Yo no fumo aquello, y solo huele el perfume. Entonces la humanidad, no quiere que yo me ajume. Entonces la humanidad, no quiere que yo me ajume. Es una canción que la cantaba Santiago Cerón en salsa. Ok, la llevaste a merengue. Ravel, mira, para nosotros es un alto privilegio hablar contigo. Quiero que Dios te dé el restablecimiento de tu salud, que tú estés tan mozón como te ve, y que venga pronto al país desde que pase esto. Me estoy parlando, estoy medio gordito todavía, pero tengo que perder como 15 libras más. Pero estoy para lo mío. Me pidieron que le cante un chiste a la mujer de mi vida, a una persona que sabe, y muchísima gente que están oyendo, que es un pedacito, porque yo sé que el tiempo en televisión... No, 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 canta lo que esto es tuyo. Esto es mío, esa vaina. Dale. Yo te quiero tanto, déjame ver cómo me pide. Si tengo que contar de amor, pensarán que exagero. Yo amo a una loca incurable, que usa mi ropa y no me ve defecto. Si tengo que contarle más, la conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todo, siempre le dejaba una nota sin firma. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado. ¿Qué hice yo para ganarme el milagro? ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenitas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso, el pueblo entero. Chanchísimo, gracias, Raúl, que Dios te bendiga. Te mandamos en el mundo. Ese galillo sigue bonito, que Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga a ti, pronto nos vemos. Toda mi gente dominicana, para arriba, arriba el merengue. Gracias, Raúl. Nuestra música, nuestra bandera. Amén. Amén, Dios te bendiga. Seguimos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.